Música ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a esta emisión de Momento Colviano. Se trata de un programa especial con motivo de la fiesta de San Maximiliano Colve, fundador de la Milicia de la Inmaculada, Movimiento de Evangelización, al cual, como muchos de ustedes saben, pertenezco. Y esta es una emisión especial precisamente para celebrar esta fiesta. Si ya has visto tus emisiones anteriores de Momento Colviano, pues estarás familiarizado con el programa. Es un programa que se transmite en vivo, no tiene realmente fecha. Es un programa que transmito con mucho gusto cuando tengo el tiempo de hacerlo o en ocasiones especiales como esta, por supuesto. Y quisiera en lo que ustedes se van conectando que me permitan también compartir el programa en diferentes grupos y páginas en Facebook para que esto permita que más personas se unan a nuestra transmisión. Yo sé que es un horario bastante tarde, pero pues al mismo tiempo sé que hay personas que son muy desveladas y que desde lugares muy remotos se conectan siempre a este tipo de transmisiones porque están ávidas por aprender y por conocer más. En este caso, más acerca de este gran santo que es San Maximiliano Colve, que déjame decirte que entre otros grandes santos también él ha sido un favorito. Pensemos, por ejemplo, en Juan Pablo II. Para San Juan Pablo II, San Maximiliano Colve era su santo favorito, además de que él tuvo la dicha de ser quien lo canonizó. Y Maximiliano Colve ha inspirado también a muchísimos sacerdotes y también a muchísimos laicos y a tantas y tantas personas que a lo largo del mundo han pertenecido a su movimiento, esta Milicia de la Inmaculada. Pensemos, por ejemplo, en otra gran santa, Santa Teresa de Calcuta. Ella también pertenecía a la Milicia de la Inmaculada y estuvo presente en el Vaticano cuando San Juan Pablo II lo canonizó. Así que imagínate la triada de santos que estaban ahí congregados ese día, uno de ellos siendo canonizado y dos de ellos por ser canonizados varios años después. Entonces, qué maravilla que así haya sucedido. Y me gusta mucho hacer un programa especial justamente ahora que es la fiesta de San Maximiliano Colve porque desde octubre, que fue cuando celebramos nuestra fundación a la fecha, pues realmente este es un año de jubileo para nosotros porque estamos celebrando 100 años, 100 años de nuestra fundación y siempre pues es maravilloso poder celebrar 100 años, ¿no te parece? Alejandro, Alejandro, qué gusto me da que estés conectado. Te agradezco mucho que estés conectado. Yo sé que ya es más de medianoche por allá en Ciudad Juárez, pero te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por conectarte. Lo mismo que Ezequiel Guerra, igual que a Marta, Erika Román. Vero nos saluda desde Minnesota. Vero, como siempre, aquí al pie del cañón. Muchos saludos, Vero. Gracias por las felicitaciones también. Bien, un abrazo también para ti. Y Griselda, hola Griselda, ¿cómo estás? Hola María Isabel, qué gusto me da que estén ustedes aquí acompañándome. Y ya son más personas las que se van uniendo. Bueno, pues vamos a entrar en materia mientras que más personas se van conectando a nuestra transmisión desde diferentes lugares en YouTube. Pues bien, como les digo, es fiesta de San Maximiliano Colve. Y de Maximiliano Colve, pues lo que más sabe la gente fue su heroica forma de entregar la vida por salvar a un hombre. ¿Se acuerdan? Rápido les cuento la historia. Él estaba prisionero en el campo de concentración en Auschwitz. Era ya 1941 y resulta que un buen día alguien trata de escapar del campo de concentración y los nazis en represalia toman a un grupo de hombres del búnker de Maximiliano Colve y deciden matarlos de hambre para que todos los demás aprendan a no querer escaparse. Ellos comienzan a seleccionar personas al azar y uno de ellos, que se llamaba Francisco, cae de rodillas y suplica porque él no quiere morir, porque él quiere un día regresar con su esposa y con su hijo. Cuando Maximiliano Colve se entera de esto, él de inmediato da un paso adelante y dice tomen mi vida a cambio. Le preguntan tú quién eres y él simplemente dice pues yo soy un sacerdote. Y de esa manera, pues ofrece su vida para salvar a este otro hombre. Los llevan a todos a una celda a morir de hambre. Pasan los días, van muriendo. Maximiliano va ayudando a todas esas personas a morir bien, a morir en paz. Hace que canten cantos a la Virgen una y otra vez, cosa que desespera y exespera a los nazis. Hasta que después de muchos días ya se murieron casi todos. Quedan muy poquitos, incluyendo a Maximiliano. Y deciden ponerle fin a su vida, poniéndole una inyección de ácido carbólico. Es la manera como Maximiliano Colve murió. A la fecha, cuando alguien visita el campo de concentración de Auschwitz, puede visitar la celda donde murió Maximiliano Colve. Es una celda a la que papas han ido a inspirarse. San Juan Pablo II fue. Por supuesto que también el Papa Benedicto y también el Papa Francisco han ido ahí a la celda de Maximiliano Colve a rezar y a inspirarse también por la gran entrega de Maximiliano. Esto es lo que la mayoría de las personas saben acerca de él. Por supuesto, es un santo polaco, está canonizado como el mártir de la caridad, es patrono de los tiempos difíciles. Pero la vida de Maximiliano Colve resulta muy interesante porque no solamente él era un gran teólogo y un gran sacerdote. Él era franciscano, pertenecía a la rama de los franciscanos conventuales. Además de esto, Maximiliano Colve era un gran físico, un gran matemático y por esa razón es que él se interesó mucho en la tecnología y fue muy avanzado para su tiempo y es algo que a nosotros nos ayudó. Maximiliano propuso diferentes inventos. Por ejemplo, una máquina grabadora de voz, que en ese tiempo no existía. Él también inventó un telégrafo que permitía grabar los telegramas que entraban. Pero quizás su proyecto más sobresaliente en el campo tecnológico fue el desarrollo de una nave espacial. Una nave espacial que él diseñó y propuso allá en 1917, décadas antes de que el hombre volara al espacio. Pero él bosquejó todos los planes, escribió todas las fórmulas físicas para darle propulsión a esta nave. Y en 1917 envió su propuesta a una revista científica que se publicaba en Milán que se llamaba Ciencia Pertutti, Ciencia para Todos. Él mandó sus planos, mandó su explicación científica con todas sus fórmulas y pues a esta revista le salió con que ellos solamente publicaban artículos acerca de inventos ya construidos y no de proyectos. Y como esta nave espacial que se llamaba Heteroplano era simplemente un proyecto y todavía nadie lo había construido, pues no publicaron su artículo. Y es una pena que no haya sido publicado porque realmente es fascinante. Gracias a que tenemos ahora la compilación de todos los escritos de Maximiliano Colve podemos nosotros leer todo su artículo científico y tecnológico acerca de este Heteroplano. Es algo muy interesante. Habrás visto que hace pocas horas publiqué en Facebook una foto precisamente con uno de los planos del Heteroplano. Pero para nosotros resulta muy importante esta fascinación que tenía Maximiliano Colve por la tecnología, porque gracias a eso fue que Maximiliano Colve fue pionero de la evangelización a través de los medios de comunicación. Él primero se consiguió un equipo de radio aficionado y desde su celda en un monasterio muy grande que él construyó. Es el monasterio más grande del mundo. Está construido en Polonia. Se llama Niepokalanov, que significa la ciudad de la Inmaculada. Él ahí con su radio aficionado comenzó a transmitir un programa que captaban otros que tenían también su equipo de radio aficionado y que sintonizaban su misma frecuencia. Con el paso del tiempo el programa se hizo muy popular y ya después Maximiliano consiguió equipo para transmitir esto por la radio abierta. Y así es que Radio Niepokalanov comenzó a tener mucho auditorio y a la fecha Radio Niepokalanov sigue operando en Polonia y sigue siendo la estación de radio más popular en Polonia. Y Maximiliano Colve, por supuesto, que esta estación de radio la usaba exclusivamente para evangelizar. Ahora Radio Niepokalanov, gran parte de su trabajo es religioso, transmiten misas, transmiten programas de evangelización, programas de espiritualidad. Parece que se congeló aquí un instante. Espero que ya otra vez estemos de vuelta. Y bueno, pues por esa fascinación que tenía Maximiliano, te digo también, es que él vio el potencial de evangelizar a través de las revistas. Y así Maximiliano Colve fue pionero de la evangelización a través de las revistas. Él logró conseguir equipo para imprimir una revista y poco a poco con los donativos la revista fue creciendo, el equipo fue creciendo, y Niepokalanov se acabó convirtiendo en una congregación franciscana editorial porque trabajaban de día y de noche para poder publicar esta revista que se conoce como el Caballero de la Inmaculada y que a la fecha se imprime y se distribuye en muchos idiomas en muchos países. Incluso cuando Maximiliano Colve fue a Japón a establecer una misión allá, se comenzó a publicar también el Caballero de la Inmaculada en japonés y eso ayudó a que muchas personas de Japón se convirtieran al catolicismo y se enamoraran de la Virgen María, porque realmente la misión de Maximiliano Colve fue siempre atraer a las personas, a Jesús, a través de enamorarlos de la Inmaculada. La fascinación de Maximiliano Colve por la Inmaculada, él estaba profundamente enamorado de ella. Se debe a que cuando era apenas un niño, tenía 10 años, era un niño muy mal portado, un día sacó de quicio a su mamá, la mamá se desesperó, le dijo que era un niño que no tenía futuro, que no tenía esperanza alguna, él se sintió mal, fue a una iglesia a rezar y ahí de pronto a sus 10 años se le aparece la Virgen y le ofrece dos coronas, una blanca y una roja. Le dice, si optas por la corona blanca, bueno, pues has de tener una vida de pureza, consagrado a mí. Si optas por la corona roja, entonces has de morir como mártir. Y a esa edad infantil, Maximiliano Colve eligió las dos, la roja y la blanca. Y pues, ¿cuál habrá sido el impacto a su joven edad de encontrarse con la Virgen, que desde ahí se quedó profundamente enamorado de ella hasta el último de sus días? Y así fue que, pues más adelante, estando en Roma estudiando, fundó la Milicia de la Inmaculada. Y bueno, pues parte del trabajo de la Milicia de la Inmaculada es precisamente continuar esa obra evangelizando a través de los medios de comunicación. De ahí que yo, como miembro de la Milicia de la Inmaculada, pues trabaje fuertemente en la evangelización a través de internet, a través de la radio, por supuesto, a través de la prensa escrita, a través de periódicos y revistas, a través ahora de un noticiero. Y bueno, pues es cuestión de continuar esta labor que inició Maximiliano Colve y que tiene el propósito de traer el reino de Dios a todos los hombres y de hacer que todas las personas se conviertan y se enamoren de la Inmaculada. Entonces, como te digo, la gente suele saber de Maximiliano Colve acerca de su heroico martirio, pero pocas personas realmente saben acerca de los escritos, por ejemplo, de Maximiliano Colve. Y resulta muy interesante leer todo lo que él escribía. Él escribía mucho. Escribía reflexiones, por supuesto, y como editor de su revista El Caballero de la Inmaculada, por supuesto que en cada número él escribía artículos para esta revista. Y tenemos la dicha de poder hoy contar con todos los manuscritos de todos los artículos que Maximiliano Colve publicó en su revista. También él escribía una infinidad de cartas. En aquel tiempo era la manera de comunicarse, entonces él escribió cartas a su mamá muchísimas. Escribía cartas a los franciscanos conventuales, a cardenales, a los padres provinciales de los franciscanos, a otros frailes que colaboraban con él en la revista, a sus hermanos, en fin, una gran cantidad de cartas con las que contamos y que resultan muy interesantes. Yo tengo la dicha de tener aquí, ya te lo he enseñado, si has visto Pasión por el Evangelio, pero mira, tengo este libro maravilloso que contiene la obra completa de Maximiliano Colve y que, curiosamente, es un libro que, aunque Maximiliano Colve era polaco, pues este libro únicamente existe en italiano y en español. Y yo tengo la bendición de que una amiga, una amiga mía que es una monja polaca desde Polonia, me hizo el favor de enviarme este libro. Ella vivió unos años en España, entonces habla un español perfecto. Somos amigos desde hace muchos años. Y ella me obsequió este libro. Que vaya que cómo me ha servido, tanto para mi crecimiento personal dentro de la Milicia de la Inmaculada, como también, pues, para compartir con ustedes muchas cosas a través de Semillas para la Vida, o aquí cuando hacemos estos programas de Momento Colveano. Bueno, si has sintonizado Momento Colveano en alguna otra ocasión y si no puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal en YouTube, habrás visto que lo que suelo hacer es leer unas cartas de Maximiliano Colve y, pues, irlas reflexionando sobre la marcha. En esta ocasión no quisiera leerte alguna carta, sino que en esta ocasión quisiera detenerme en dos artículos, en dos artículos que escribió Maximiliano Colve. Uno que me da risa en la forma como está escrito es que también leyendo todas las aventuras de Maximiliano Colve hay muchos pasajes que resultan muy cómicos. Por ejemplo, hoy buscando sobre qué hablar, me encontré una carta que nunca había leído. Pues imagínate este libro, pues te confieso que todavía no lo termino, ¿no? Porque no es un libro para leerlo por completo de golpe, es para irlo meditando. Entonces, me encontré una carta que escribe en la que se queja Maximiliano Colve de que una señora les envía a los frailes franciscanos a una persona que trabajaba para ella y se los manda a ella muy recomendado y todo para que lo reciban y para que él colabore en la revista y para que eventualmente se haga también franciscano conventual y todo esto. Y bueno, Maximiliano Colve se queja de que este hombre los desespera y los vuelve locos con su forma de conducirse y de comportarse. Y Maximiliano Colve está buscando la manera de desafanarse de él y a quien le escribe la carta le dice es que yo sospecho que esta persona está mal de la cabeza y sospecho que por eso esa señora nos lo mandó para deshacerse ella de él y a nosotros nos los mandó y ahora les representa un dolor de cabeza. Y así es que me encuentro aquí dos artículos que uno de ellos a mí me dio mucha risa. Sabes que esta revista pues empezó Maximiliano Colve no tenía dinero para hacerla, tuvo que pedir un préstamo y después con los donativos pudo pagar el préstamo pero gracias a la Inmaculada pues fue creciendo la distribución de la revista porque fue creciendo el número de personas interesadas al grado de que llegaba un momento en que tenían decenas de miles de ejemplares por tiraje y se les agotaban y la gente escribía para pedir números atrasados y ya no tenían ellos porque ya se les habían agotado. Entonces pues la gente donaba o se suscribía a la revista y con eso fueron creciendo hasta que llegó un momento en que ahí en el convento tenían una avioneta y con la avioneta la cargaban de las revistas y la llevaban a diferentes lugares en Polonia para poder distribuirla. Y aparte se hizo una revista muy popular desde el principio siendo la primera revista católica y se empezó a vender en los puestos de revistas pero se vendía tan barata que la gente empezaba a comprar el Caballero de la Inmaculada y no compraba las revistas seculares y sucedió entonces que los que publicaban las revistas seculares se enojaron porque les pareció esto una competencia desleal de Maximiliano Colbe cobrar tan barata su revista y lo bloquearon, lo sabotearon para que no se pudiera vender en los kioscos de las revistas. Entonces ¿cómo lo resolvió Maximiliano Colbe? Bueno, pues levantó kioscos para vender únicamente el Caballero de la Inmaculada. Entonces es muy interesante cómo comenzó de cero y con ayuda de la Inmaculada pues fueron creciendo. Entonces me encuentro aquí un artículo que publica él él lo escribe aquí en 1925 esto es ya tres años después de que la revista esté en circulación y fíjate cómo comienza diciendo él aquí explica acerca de la naturaleza de la revista y de su forma de trabajar y dice así su artículo El Caballero de la Inmaculada sale una vez al mes cuesta solo un shoti para todo el año que equivale a 50 centavos americanos o a 5 francos franceses para ser precisos no cuesta nada ya que lo enviamos de buena gana a quien lo desee pon atención dice si alguien no obstante haber renunciado al aguardiente y a los cigarrillos no puede enviar ni una suma tan exigua que nos lo comunique y cada mes recibirá gratis la revista El Caballero de la Inmaculada a mí eso me dio mucha risa porque así les dice Maximiliano Colme si de plano no les alcanza incluso después de haber renunciado al aguardiente y a los cigarrillos si con lo que gastaban en aguardiente y lo que gastaban en cigarrillos aún así no les alcanza díganos y entonces se las mandamos gratis pero que nadie se quede sin leer El Caballero de la Inmaculada y dice después quien al contrario tenga alguna posibilidad que envíe lo que pueda aceptamos con gratitud sumas superiores a la cuota ya mencionada y las publicamos como donativos en la cubierta del caballero ya que no contamos con otros fondos para la publicación y después de esto pues Maximiliano Colme va hablando de regalos que van dando dependiendo del número de suscripciones que los suscriptores consigan y bueno él termina este artículo diciendo que llegue lo más pronto posible la hora en que se pueda afirmar la Inmaculada es la reina de todas las personas y de cada una de ellas entonces pues a mí me dio mucha risa este artículo por la forma tan espontánea como escribe San Maximiliano Colme como se los echa así en cara si ya renunciaron al aguardiente y a los cigarrillos y aún así no les alcanza díganos y entonces les regalamos con mucho gusto la revista pero que nadie se quede sin leerla pero en el cuarto número del Caballero de la Inmaculada en abril de 1922 Maximiliano Colme escribió un artículo acerca de la grandeza y la santidad y me parece que es interesante por eso porque te digo si veneramos a los santos pues es para que ellos con su ejemplo y con sus enseñanzas nos ayuden a llegar a Jesús en el caso de Maximiliano Colme pues él nos enseña a llegar a Jesús a través de amar a la mamá de Jesús de amar a la Inmaculada y el artículo dice así vamos leyéndolo y vamos reflexionando y si algo quieres compartir pues adelante que es lo bonito de estos programas interactivos Maximiliano escribió lo siguiente todo santo es un gran hombre pero no todo gran hombre es a su vez santo aunque en muchas ocasiones haya prestado grandes servicios a la humanidad sin embargo existe entre ellos cierta semejanza ya de entrada de este párrafo pues es para detenerse y pensar todo esto todo santo es un gran hombre ciertamente que sí pues imagínate ¿por qué es un gran hombre todo santo? pues porque en su vida de santidad en su vida de virtud en su vida de amor a Dios mientras él va creciendo en virtud y mientras él va creciendo en santidad él se va perfeccionando como hombre y al irse perfeccionando como hombre se va asemejando más y más a ese Dios que lo creó a su imagen y semejanza sin embargo dice Maximiliano no todo gran hombre es santo al mismo tiempo y eso es cierto también hay personas que han logrado cosas maravillosas en la vida pero que aunque han logrado cosas maravillosas no han aprendido o no aprendieron a amar a Dios ni amar a su prójimo y entonces aunque sean grandiosos por lo que han logrado pues no van a no son santos o sea no alcanzan la santidad por eso por esa grandeza aunque si reconoce Maximiliano dice existe entre ellos cierta semejanza después dice Maximiliano paso por alto los personajes famosos por los bienes que han acumulado los que deben su fama a su fuerza física o aquellos catalogados como grandes en la memoria de la humanidad aunque hayan sido malhechores o criminales pues sí esto es interesante hay personas que han pasado la historia pero por su maldad y que han sido sumamente inteligentes hay personas pues pensemos por ejemplo en alguien que que pues indirectamente acaba siendo un gran enemigo de Maximiliano Colbe simplemente Hitler Maximiliano Colbe acabaría muriendo en uno de los campos de exterminio que todo esto fue idea de quién pues de Hitler y Hitler pasó a la historia fue un hombre grande en su maldad y nadie puede dudar de la gran inteligencia que tenía y de la gran capacidad de liderazgo que tenía para convencer a tantas personas de que eso que estaban haciendo era lo correcto pero pues lógicamente que alguien tan grandioso y tan inteligente y tan con esa capacidad de liderazgo y que a fin de cuentas logró mucho de lo que se propuso pues está totalmente lejos de ser un santo a pesar de haber sido un hombre grande ¿te das cuenta? Dice Maximiliano no hablo de estos aunque a veces compiten entre sí con maquinaciones delictuosas a fin de hacerse célebres llamo la atención solo sobre los genios del pensamiento humano bueno entonces ya de estos grandes hombres se está hablando Maximiliano de los grandes hombres que sí aportan un bien a la humanidad ya sea por sus grandes ideas por sus grandes pensamientos dice el genio y el santo tienen muchas características en común sobresalen por encima del ambiente que les rodea atraen involuntariamente sobre sí la atención de los demás siendo personas fuera de lo común este artículo es importante porque si Maximiliano Colbe está hablando de santidad fíjate él todavía no sabía que iba a ser santo pero a fin de cuentas quien está escribiendo esto es un santo ¿verdad? porque finalmente la santidad se alcanza en vida no se alcanza después de muerto a veces pensamos que la gente buena y virtuosa se hace santa después de muerta cuando entra al cielo y más cuando es canonizada como Maximiliano Colbe pero eso no es cierto el hecho de que sean canonizados es el reconocimiento oficial de la iglesia de que pues ya están en el cielo y de que tuvieron una vida heroica en sus virtudes es un reconocimiento oficial pero donde estos hombres y mujeres se hicieron santos fue en su vida aquí en la tierra entonces ahorita que te digo Maximiliano Colbe todavía no sabía que iba a ser santo pues no me retracto en todo caso todavía no sabía que un día iba a ser canonizado pero el que esté escribiendo este artículo pues ya es un santo porque vivió como santo indudablemente que Maximiliano vivió como santo y fue creciendo en santidad desde esos 10 años cuando se le apareció la virgen hasta que murió en 1941 en el campo de concentración entonces resulta muy interesante cuando un santo nos habla de lo que es la santidad y tomándolo como punto de referencia vemos como aplica todo esto porque dice el genio y el santo además fíjate aquí distingue al genio y al santo cuando además de todo este santo era un genio te das cuenta en el caso de Maximiliano Colbe él era un grande era un grande en todos los sentidos era un gran teólogo y también era un gran físico matemático y ya te lo conté al principio de este programa era un gran visionario y además de su grandeza era un santo él sí logró conjuntar las dos cosas verdad pero aquí él los distingue y dice el genio y el santo tienen muchas características en común sobresalen por encima del ambiente que les rodea cuántos franciscanos conventuales había muchos y cuando Maximiliano Colbe fundó la milicia de la inmaculada y más y más hombres empezaron a dejar sus profesiones para venir a hacerse franciscanos conventuales de todos esos cientos de franciscanos conventuales había uno que destacaba y el que destacaba era Maximiliano Colbe entonces sí aquellos que son santos sobresalen de los demás son personas que sobresalen de los demás pero algo muy importante que dice Maximiliano es que dice que atraen involuntariamente sobre sí la atención es decir ellos sobresalen sin querer sobresalir sin proponerse sobresalir porque si ellos se propusieran sobresalir de los demás pues entonces estarían cometiendo el pecado de soberbia y no lo que pasa con ellos es que ellos viven una vida cristiana tan espontánea tan natural que destacan que destacan porque la mayoría de las personas que son también católicas les falta tanto para realmente ser buenos católicos buenos hijos de Dios que cuando alguien si lo hace pues se distingue automáticamente de todos los demás se distingue de todos los demás sin querer sin proponérselo simplemente por su forma de ser destacan de los demás dice Maximiliano entonces que atraen involuntariamente sobre sí la atención de los demás siendo personas fuera de lo común esto también es interesante porque cuando vemos cuando vemos a los santos ciertamente que todos tenemos la llamada a la santidad y tenemos como ellos como los canonizados tenemos que hacernos santos aquí en la tierra sino donde bueno si no nos hacemos santos aquí en la tierra y no morimos en pecado mortal pues entonces nos tendremos que hacer santos en el purgatorio pero realmente el llamado es hacernos santos aquí en la tierra en esta vida que nos toca a nosotros y y por eso es que vale la pena reflexionar sobre esto que San Maximiliano Colve nos está escribiendo ¿verdad? dice son personas fuera de lo común y otra vez no porque se lo propongan sino porque acaban siendo diferentes de los demás por su estilo de vida por su por su jerarquía de valores por su bonomía por su amabilidad con los demás por su afabilidad también con los demás son personas empáticas son personas que saben contagiar a los demás del amor que llevan y que irradian son personas alegres que saben contagiar de alegría y con ello pueden levantarle el ánimo a los que se encuentran derrumbados entonces todas esas características los hacen que destaquen de los demás tienen una visión positiva los santos fíjate como los santos incluso los mártires como Maximiliano Colbert hay gente que decimos que tiene vocación al martirio pero no tiene vocación al martirio tiene vocación al drama o ha caído realmente en un drama ha hecho de su vida un drama tremendo y es gente que es negativa que es aguafiestas que es ponchaglobos que es derrotera que para ella no hay futuro que todo está mal que todo sale mal que nada vale la pena que no hay mañana y podemos ver incluso en las redes sociales a personas como estas hay muchas muchas cuantas ahí que compiten por ser el próximo año la presidenta de la cofradía de la lágrima perpetua y basta con ver todo lo que publican en sus redes sociales para darnos cuenta esta es candidata para el próximo trienio para ser la presidenta del club de la lámina de la cofradía de la lágrima perpetua una persona así por supuesto que no puede llegar a ser santa en el caso de todos los grandes santos todos eran optimistas al que tú escojas todos eran optimistas porque todos tenían esperanza todos ellos por ser santos desarrollaban a los más altos niveles todas sus virtudes es la primera característica de un santo tener una vida heroica en sus virtudes entonces pensemos simplemente en las virtudes fundamentales empezando por las humanas la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza imagínate a Maximiliano Colve él no hubiera podido dar la vida por alguien más si no tuviera bien ejercitada al máximo su virtud de la fortaleza porque de la virtud de la fortaleza se desprende la virtud de la valentía oye para dar la vida por otro necesita ser valiente y para ser valiente necesita ser bien fuerte pensemos en las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad Maximiliano Colve fue incluso canonizado como mártir de la caridad entonces date cuenta como los santos estos grandes santos ejercitaron al máximo todas sus virtudes tanto las humanas como las teologales te das cuenta entonces ese es ya para nosotros un punto de referencia concreto para poder ser santos aquí hoy tenemos que ejercitar nuestras virtudes y sobre todo fíjate en estos tiempos que es lo opuesto a una virtud el vicio en estos tiempos tan plagados de vicios de todos tipos y formas una persona virtuosa destaca por fuerza de los demás destaca por fuerza de los demás mira hasta virtudes de las más elementales virtudes de las más elementales la decencia la decencia si tú te encuentras hoy con una persona decente con una persona que por ser decente es una persona respetuosa que le dé el paso primero a los demás que si se cae un pañuelo es el primero en levantarlo que siempre habla con cortesía que nunca levante el tono de su voz que saluda con amabilidad que se despide con afabilidad que jamás de los jamases bajo ninguna circunstancia lo oyes que de su boca salga una palabra vulgar una palabra corriente un insulto ese tipo de personas por supuesto que destacan en medio de esta sociedad tan llena de vicios de todos tipos y formas y es así como podemos ver que lo que dice Maximiliano Colbe es cierto ¿verdad? quien camina para ser santo es porque está creciendo en sus virtudes y por fuerza que destaca de los demás sin él siquiera proponérselo después dice Maximiliano Colbe aquí en su artículo ambos los genios y los santos se han propuesto objetivos de dimensiones insólitas y confiando en abundantes dones de la naturaleza o de la gracia tienden a conseguir esas intenciones pasando a través de espinas y de toda clase de obstáculos y dificultades esto es maravilloso tanto los genios tanto los genios como los santos fíjate dice Maximiliano se proponen objetivos de dimensiones insólitas se proponen objetivos de dimensiones insólitas y es que ¿sabes qué? algo que yo siempre he pensado es que el hijo de Dios es capaz de soñar con alcanzar una estrella y tan solo porque resulta imposible va y la alcanza el hijo de Dios es capaz de soñar con tocar una estrella y tan solo porque resulta imposible va y la toca Maximiliano Colve no tenía un centavo para publicar una revista y acabó publicando una revista que a la fecha se sigue publicando en muchísimos países no tenía un centavo para transmitir por radio fue pionero de la radio ¿sabes qué? cuando Maximiliano Colve lo arrestaron y lo enviaron al campo de concentración el siguiente proyecto en el que estaba ya trabajando era en crear el primer estudio de cine para evangelizar haciendo películas escena Maximiliano Colve y el cual dispuso en los estatutos de la milicia inmaculada que tenemos que evangelizar usando los recursos más modernos que la tecnología ponga a nuestro alcance él veía hasta diseñó esta nave para llegar al espacio es lo que te decía hace un momento el hijo de Dios sueña con tocar una estrella y porque parece imposible va y lo hace Maximiliano Colve diseñó una nave para volar al espacio ¿te das cuenta? si es cierto lo que Maximiliano Colve dice sin él darse cuenta fíjate como sin él darse cuenta parece que estuviera hablando de él parece que estuviera escribiendo su autorretrato sin él siquiera saberlo ¿ves? dice después aquí que tienden a conseguir esas intenciones pasando a través de espinas y de toda clase de obstáculos y dificultades realmente los sueños más maravillosos con los que podemos soñar porque Dios nos da la facultad para soñarlos para poder conseguirlos se necesita siempre caminar por un camino de espinas y se necesita siempre enfrentar los obstáculos más tortuosos pero tanto el genio por su ingenio y tanto el santo por su santidad son capaces de llegar a esa meta pasando por las espinas y sorteando todos los obstáculos ¿cuál es tu más grande sueño? tú que estás aquí viendo este programa ¿cuál ha sido tu más grande sueño? piensa si quieres en el ámbito de la evangelización este programa es un programa católico tenemos esa idea como punto de referencia pero estoy seguro que tus más grandes proyectos de evangelización de catecismo de apostolado tus más grandes proyectos apostólicos sea el que sea porque a lo mejor no te dedicas tú al apostolado de evangelización a lo mejor te dedicas al apostolado asistencial y te aseguro que tu sueño más espectacular para poder conseguirlo se caracteriza por espinas y se caracteriza por obstáculos y muchas veces esas espinas y esos obstáculos son las personas de quienes tú esperarías que te tendieran la mano y que te ayudaran y te apoyaran para construir tu sueño y resulta que la gran sorpresa es que ellas son las que te obstaculizan y te frenan sin embargo el que es santo acaba pasando por esas espinas acaba sorteando esos obstáculos y acaba consiguiendo que su sueño se haga realidad saludos Iván hasta Nicaragua saludos Isabel hola Alexis Gemma Cecilia Ernesto y Gemma Ernesto y Gemma nos están viendo también muchos saludos a ustedes gracias por conectarse vamos a continuar aquí dice mira no había yo leído el artículo yo vi el título y te prometo que no lo había leído yo dije este está bueno no lo había leído que te acababa yo de decir hace un instante que esas espinas y esos obstáculos suelen ser personas que nosotros esperaríamos que fueran las primeras a entendernos la mano ¿quiénes son esos que nos bloquean que nos levantan muros que nos cierran las puertas que caban agujeros para que nos tropecemos ¿quiénes son? esto continúa diciendo Maximiliano Colbe dice tienden a conseguir estas intenciones pasando a través de espinas y de toda clase de obstáculos y dificultades su camino lo hacen difícil no solo personas envidiosas sino a veces también los amigos aún con buena fe aún con buena fe y sí nos muchas veces nos frenan las personas envidiosas eso es verdaderamente terrible y el que no ha enfrentado a una persona envidiosa que por envidia te cierra las puertas pues todavía no ha recorrido toda su aventura apostólica porque tarde o temprano se va a tener que encontrar por lo menos con una persona envidiosa que le va a querer cerrar todas las puertas por pura envidia ¿qué es la envidia? por definición la envidia es un vicio la envidia consiste en la tristeza por el bien ajeno y hay personas que les dé envidia el trabajo apostólico que hace otro y por esa envidia les cierra las puertas pero dice Maximiliano Colbe también que también son los amigos y a veces de buena fe los que nos ponen esos obstáculos yo te decía quienes esperáramos que serían los que nos ayudaran pues no son los que nos ponen los obstáculos y dice aquí Maximiliano Colbe muchas veces incluso de buena fe ¿cuántas veces tus amigos o tus hermanos o tus papás o tus hijos o tu pareja bloquean tu trabajo apostólico o bloquean tus sueños te los echan abajo por tu propio bien por tu propio bien porque piensan que lo que vas a hacer es tan inalcanzable que mejor no lo hagas porque te vas a desgastar te vas a enfermar te vas a meter en problemas se van a burlar de ti y a fin de cuentas ni siquiera lo vas a lograr entonces por tu bien mejor desiste olvídalo eso eso pasa con tanta frecuencia y lo hacen de buena fe además es lo peor de todo que lo hacen de buena fe y lo único que hacen es estorbar dice Maximiliano si alcanzan la cima deseada o logran acercarse a ella ambos se encuentran imitadores que con la mirada fija en ellos y con resultados más o menos satisfactorios tratan de seguirlos en el nuevo camino y ahí está esa es la consecuencia porque el santo logra caminar entre espinas y logra superar obstáculos finalmente va a llegar a la cima y entonces la consecuencia de él haber llegado a la cima es que muchos van a ir ahora en pos de él bueno pues mira aquí estamos Maximiliano Colbelló verdad gran razón por la que yo pertenezco a la milicia de la inmaculada es una gran admiración a lo que él hizo es una gran admiración a lo que él hizo y Dios se vale de esa admiración a lo que él hizo para sembrar a mí una semilla y un día darme un llamado muy concreto a consagrarme a la inmaculada concepción y formar parte de este movimiento de evangelización entonces te digo Maximiliano Colbelló sin saber estaba escribiendo por completo acerca de él pero pues también esto lo podemos hacer realidad entre las personas que conocemos tal vez entre el círculo de personas que tú conoces conozcas a alguien que también cumple con estas características y qué maravilla poder también convivir con santos contemporáneos pero últimamente este ejercicio nos debe servir a nosotros como un ejercicio de introspección para nosotros entender cómo es ese camino que nosotros tenemos que seguir y cómo es que nosotros debemos aspirar a alcanzar esa santidad insisto aquí en la tierra así como han hecho todos estos grandes santos y el recuerdo de un santo como el de un genio pasa de generación en generación pues sí mira Maximiliano Colbelló y luego pues sus grandes admiradores ahí tienes a a Juan Pablo II ahí tienes a la madre Teresa de Calcuta sus grandes admiradores ¿verdad? y luego pues los que venimos detrás de ellos digo obviamente con las distancias obvias verdad no me estoy comparando con estos dos grandes santos simplemente pensando en las siguientes generaciones a las cuales pertenezco yo pues ahí vamos también detrás de él detrás de él siguiendo este ejemplo ¿verdad? la historia nos presenta incluso a personas que han sido a un tiempo santos y genios como San Pablo San Agustín Santo Tomás San Gregorio Magno y muchos otros y bueno hay contemporáneos ¿verdad? piensa por ejemplo en el Papa Benedicto XVI oye es que el Papa Benedicto XVI o el mismo Juan Pablo II es que mira Juan Pablo II o el Papa Francisco fíjate la secuencia fíjate esta secuencia no sé si alguna vez te has dado cuenta y esto es muy interesante viendo la historia de la iglesia en estos tiempos esto resulta muy interesante cuando haces esta reflexión ¿cómo es que se forma un sacerdote en el seminario? un sacerdote en el seminario primero estudia su filosofado hace su licenciatura en filosofía después estudia su teologado obtiene su licenciatura en teología después de la filosofía y de la teología hace su servicio pastoral y entonces ya está listo para ser ordenado fíjate cómo desde hace 40 años hace 40 ya se cumplen 40 en octubre del nombramiento o de la elección mejor dicho de Juan Pablo II de Carol Boitiba fíjate cómo en 1978 el Espíritu Santo nos envía como Papa a un genio 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 contemporáneo de la filosofía una vez que se va al cielo este genio de la filosofía Juan Pablo II entonces el Espíritu Santo nos envía a un genio de la teología uno de los más grandes teólogos de la historia de la iglesia una de las mentes más brillantes de la historia de la iglesia Joseph Ratzinger Benedicto XVI renuncia Joseph Ratzinger renuncia a Benedicto XVI y entonces el Espíritu Santo nos envía como Papa a un genio de la pastoral Jorge Mario Bergoglio el Papa Francisco ¿te das cuenta de la secuencia? un genio de la filosofía sucedido por un genio de la teología sucedido por un genio de la pastoral ¿ah verdad? o sea la providencia de Dios que va sosteniendo a su iglesia y que la va formando en estos tiempos entonces aquí pone Maximiliano Colby una lista de algunos que fueron a la vez genios y santos San Pablo obviamente San Agustín el más grande teólogo de todos los tiempos Santo Tomás San Gregorio Magno y le sumamos a la lista a Juan Pablo II le sumamos a la lista a Benedicto XVI ¿verdad? y por supuesto que le sumamos a la lista a este gran genio que a la vez fue santo o a este gran santo que a la vez fue genio sin embargo hay una diferencia sustancial entre un santo y un genio que no tiende a la santidad el sueño de este último o sea el sueño del genio que no tiende a la santidad el sueño de este último es la gloria por ella por la aprobación de los hombres afina su ingenio sacrifica su tiempo utiliza sus capacidades y a veces soporta sacrificios muy grandes buscando ¿qué? buscando la gloria personal ese es el genio que pues dista mucho de ser santo porque es un genio soberbio lo que él quiere es entregarse trabajar arduamente hacer todo lo que pueda pero por por él ganar la gloria por él tener gloria perfeccionándose en una sola dirección descuida a menudo aspectos muy importantes y así destruye en sí mismo el equilibrio y la armonía y a veces perjudica también a los demás con su propio desorden pues claro mira piensa por ejemplo en aquellos que realmente su meta en la vida es ser grandes profesionistas eso es que su más grande meta es alcanzar peldaños y una vez que alcanzan uno quieren el siguiente para después ocupar el siguiente y únicamente les interesa crecer 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 profesionalmente y al mismo tiempo pues ganar más y más y más y más dinero para tener más y más y más y más bienes y que muchas veces piensan pues que todo eso es para el bien de la familia pero acaban destruyendo a la familia por su ausencia total y ellos en esa carrera por ellos crecer por ellos tener gloria por ellos alcanzar peldaños hacen mucho daño a aquellos en donde realmente él debería volcar su vida su energía su tiempo su entrega que es su familia eso es pues por demás común por demás común entonces por eso dice aquí Maximiliano que se destruye a sí mismo con su desequilibrio y además también perjudica a los demás con su propio desorden el santo en cambio dice Maximiliano tiene ante sus ojos únicamente la gloria de Dios obviamente subordina convenientemente tanto las facultades del alma y del cuerpo como el mismo cuerpo a la razón y esta su parte se somete al gobierno de Dios por ello saborea la paz del vencedor esta frase de Maximiliano Colbe es maravillosa era obvio que iba a decir eso una vez que habla de que el genio que no es santo lo que busca es su gloria personal lógicamente el que es santo pues lo que busca es la gloria de Dios incluso Maximiliano Colbe tomó el lema de los jesuitas que acuñó o más que el lema la misión de los jesuitas que acuñó San Ignacio de Loyola que todo sea para la mayor gloria de Dios para la mayor gloria de Dios y él lo llevó al superlativo entonces él dijo que todo sea para la máxima no para la mayor para la máxima gloria de Dios era lo que él buscaba y todo lo que se hace todo lo que hace la milicia inmaculada es para eso es buscando eso la máxima gloria de Dios no la gloria personal la gloria de Dios entonces era obvio que Maximiliano iba a decir eso él está sin querer sin saber está él hablando de él por completo pero para nosotros es gran escuela y fíjate lo que dice del santo porque tiene en sus ojos únicamente la gloria de Dios subordina sus facultades mentales y corporales al gobierno de Dios pero fíjate lo que dice por ello saborea la paz del vencedor saborea la paz del vencedor cuántas personas hay de esas que van buscando solamente escalar y escalar y escaldar para el daño y que quede esto claro no estoy diciendo de ninguna manera que no se debe crecer profesionalmente por supuesto que no los talentos que Dios nos da los debemos explotar al máximo por el bien de todos y por esa razón un hijo de Dios no puede ser un mediocre de manera que en el ámbito profesional un hijo de Dios tiene por fuerza que ser un buen profesionista y el que es buen profesionista en consecuencia irá creciendo pero una cosa es ir creciendo en consecuencia de ser un buen profesionista porque uno se sabe buen hijo de Dios o porque uno busca ser buen hijo de Dios que el que en eso tiene la mirada y en eso desgasta su vida es totalmente diferente y ese que logra alcanzar peldaños y que abandona la familia ¿tú crees que va a poder dormir en paz el día que uno de sus hijos le reclame porque nunca estuvo presente cuando le dieron una medalla cuando ganó una carrera cuando metió su primer gol cuando se graduó de la preparatoria de la universidad ¿tú crees que esa persona que escaló tantos peldaños va a estar en paz y va a dormir en paz o duerme en paz cuando sabe que se está perdiendo de estos eventos de sus hijos que no estuvo para su primera comunión porque estaba de viaje no sé dónde ¿tú crees que una persona así por muchos peldaños que alcance puede estar en paz por supuesto que no y en contraparte dice Maximiliano el santo que lo que busca es la gloria de Dios dice dice aquí es que esto es hermoso como decía dice él saborea la paz del vencedor él es el que puede cerrar los ojos y dormir en paz porque él sabe que está cumpliendo con todos porque su vida está totalmente equilibrada porque se sabe entregar a Dios y se sabe entregar a los demás en especial a los suyos cuando se desencadena una tempestad y de todas partes caen los rayos de la burla la maldad y la envidia llena de odio cuando la calumna y el desprecio acometen y los amigos se alejan o incluso añaden sus ofensas a las de los amigos entonces el genio se agobia bajo su peso desvaría sufre y se siente infeliz el santo es superior a todo eso también el ave se siente dolor pero enseguida se tranquiliza gracias a la oración y con la confianza puesta en Dios continúa su camino con serenidad llega una enfermedad más grave la vejez se acerca a veces el genio deja de ser genio sus facultades intelectuales se debilitan el santo en cambio avanza siempre sin preocuparse de su estado de salud o de su edad es más las enfermedades y las aflicciones son para él una escalera hacia una mayor perfección y en su fuego se purifica como el oro hermoso hermoso esto que dice Maximiliano Colbe aquí la herencia de un genio beneficia a la humanidad pero muy a menudo también la perjudica Napoleón fue un genio como jefe pero cuántas lágrimas hizo derramar cuánta sangre y al final dejó debilitada a su propia patria en nuestra época los ferrocarriles las imprentas los telégrafos los teléfonos etcétera en lugar de difundir la cultura se han convertido en difusores de falsedad y de podredumbre moral fíjate esto lo escribió en 1922 ¿te suena parecido a lo que vemos ahora? digo cámbialo en lo de imprentas cámbialo en lo de telégrafos cámbialo en los teléfonos y ponle los smartphones ponle las tablets ponle la televisión misma en lugar de difundir la cultura se han convertido en difusores de la falsedad y de podredumbre moral ¿cuántos talentos literarios que merecen compasión han dado una mano para perturbar el orden? han sido envenenadas por libros y malas revistas un santo pasa siempre haciendo el bien siguiendo el ejemplo de Jesús y donde quiera que vaya lleva la verdad y la felicidad y arrastra con su ejemplo hacia la bondad increada hay que tomar nota el que quiere ser santo aquí esto hay que tomar nota porque dice aquí que los que son santos dice tres cosas tres cosas uno un santo pasa siempre y dice siempre no a veces no cuando se siente de buen humor siempre tres cosas dice un santo pasa siempre haciendo el bien número dos de hecho son cuatro ese es número uno número dos sigue el ejemplo de Jesús número tres a donde quiera que vaya lleva la verdad y número cuatro a donde quiera que vaya lleva la felicidad lleva la felicidad y arrastra con su ejemplo hacia la bondad increada no todos pueden ser genios pues no con el coeficiente intelectual se nace no todos tienen las mismas posibilidades para tener el mismo acceso a diferentes niveles de formación académica no todos pueden ser genios mientras que el camino hacia la santidad está abierto a todos hasta aquí los puntos comunes y las diferencias entre un genio y un santo eliminar estas diferencias en nuestros compatriotas dotados de grandes talentos quiere decir preparar la cumbre de la grandeza del hombre un genio santo firma Maximiliano Colve pues aquí tienes aquí tienes esto es el artículo que escribió Maximiliano Colve en 1922 para el cuarto número apenas el cuarto ejemplar del caballero de la inmaculada la revista oficial de la milicia de la inmaculada que como te digo a la fecha pues se sigue publicando en varios idiomas en muchos países y bueno pues ya hemos estado aquí largo rato ya es una hora de transmisión ya es demasiado tarde yo sé que hay personas que a lo mejor ya hasta se me quedaron dormidas y si se quedaron dormidas pues qué maravilla haberles servido yo para que se arrullen ya mañana cuando despierten podrán ver el programa desde donde se quedaron a todos los que todavía siguen despiertos y a todos los que se fueron uniendo a lo largo de la transmisión pues les agradezco su tiempo quisiera yo aquí revisar quienes están todavía conectados pero les digo que me cuesta mucho trabajo ver aquí porque nada más veo de cuatro en cuatro y eso en verdad que no me gusta porque pues acaba siendo injusto mi esfuerzo por saludarlos a todos Raúl Bernal saludos desde México soy Milite ah bueno pues hola colega que bueno que estás viendo el programa Raúl también es Milite también es miembro de la milicia inmaculada espero que este ejercicio de reflexión haya sido de provecho también para ti en tu caminar siguiendo a la inmaculada al estilo de San Maximiliano Colve quien más envía saludos por aquí Santos Salazar saludos a Santos Salazar vamos aquí a refrescar la pantalla a lo mejor refrescando la pantalla me salen otros nombres para poder ver aquí no esto esto es desesperante les digo únicamente cuatro veces y no puedo saber yo quién sigue aquí conectado y a quién perdí en el camino Dolores Pérez saludar hola hola Lolita muchos saludos pues bueno amigos yo creo que ya no es justo que les quite más su tiempo les agradezco a todos su compañía recuerden ustedes que este miércoles bueno mejor digo así este miércoles este 15 de agosto celebramos una gran fiesta una solemnidad la solemnidad de la asunción de María al cielo no la ascensión la ascensión fue la de Jesús que él subió al cielo él mismo en el caso de la asunción la Virgen fue llevada al cielo fue llevada al cielo en cuerpo y alma y esta solemnidad es la que celebramos este día y fíjate una última reflexión que es maravillosa Maximiliano Colme murió en 1941 a esas alturas la asunción de María todavía no era definida como dogma esta se definiría como dogma hasta 1950 y no significa que a partir de ese año comenzamos los católicos a creer en la asunción de María no desde el principio del cristianismo hay registros de los padres de la iglesia que creían que María había sido llevada al cielo en cuerpo y alma y pues a lo largo de la historia muchos santos muchos doctores de la iglesia teólogos sostuvieron que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma fue hasta 1849 que se le ocurre a los obispos pedirle al papa que formalmente defina esto como una verdad de fe y de 1849 todavía tuvo que pasar un siglo para que en 1949 el papa le pidiera su opinión a todos los obispos del mundo y casi de forma unánime los obispos votaron a favor de que se declarara como un dogma la asunción de María y así al año siguiente fue en 1950 que se proclamó el dogma de la asunción el 15 de agosto se celebra la asunción de María ¿qué día murió Maximiliano Colbe? ¿qué día fue llevado Maximiliano Colbe al cielo? el 14 Maximiliano Colbe muere el 14 y él parte de su trabajo mariológico pues estuvo escribiendo reflexiones mariológicas precisamente que apuntaban hasta este dogma hacia ese dogma de la asunción Maximiliano Colbe años atrás ha de morir un 14 de agosto y después cuando se proclame el dogma la asunción se va a celebrar el 15 Maximiliano acaba muriendo en las vísperas de lo que sería la fecha en la que se celebraría la solemnidad de la asunción y hoy por hoy celebramos el 14 de agosto a Maximiliano Colbe y el 15 celebramos la asunción esto no es una coincidencia la Virgen María sabe bendecir a sus hijos de una forma especial y de alguna manera sus hijos más nobles y fieles acaban vinculados a ella de una manera muy especial al momento de partir al cielo y eso lo podemos constatar precisamente con la fecha en la que muere Maximiliano Colbe fecha en la que hoy lo celebramos justo en las vísperas de la celebración en que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma pues con esta última reflexión les agradezco nuevamente Claudia muchas gracias gracias a ti también a ti Sandra gracias por estar aquí Alejandro dice aquí seguimos hoy Alejandro pues gracias por seguir despierto yo sé que es muy tarde por allá en Ciudad Juárez pero muchas gracias por tu compañía gracias a todos los que todavía están aquí conectados Vero veo que sigues tú también aquí conectada te mando un abrazo gracias por seguir también sé que es tarde allá donde tú vives pues gracias a todos compartan este programa con sus amigos para que lo puedan ver mañana y que aprendan tanto como nosotros hemos aprendido bueno pues que este programa sea para beneficio espiritual de cada uno de nosotros y sobre todo yo como Maximiliano Colve siempre quiso que este esfuerzo y este programa que acabamos de tener y de compartir sea para la máxima gloria de Dios yo me despido por ahora apasionate por nuestra fe conmigo 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 Gracias por ver el video.